Los niños pequeños con autismo. Soluciones prácticas para problemas cotidianos. Autores, equipo de Letrea. Juan Martos Pérez, María Llorente Comí, Ana González Navarro, Raquel Ayuda Pascual y Sandra Freire. Este libro ofrece a las familias una guía sencilla que les oriente y ayude a mejorar aspectos principalmente relacionados con la autonomía de sus hijos. Partiendo de sus preocupaciones, de sus dudas e inquietudes a la hora de enfrentarse a situaciones cotidianas, hemos incluido en el libro programas específicos para abordar las dificultades con el sueño. Capítulo 5. Los problemas de alimentación. Capítulo 4. Y los miedos o fobias que muchos de estos niños presentan. Capítulo 6. También se exponen estrategias útiles centradas en la enseñanza del control de ese interés. Capítulo 3. Ideas específicas para estimular las capacidades de juego. Capítulo 8. Dado que la comprensión del trastorno debe ser el punto de partida de todo programa educativo, iniciamos esta guía con una breve explicación tanto del autismo como de la manera en la que los primeros síntomas comienzan a manifestarse. Capítulo 1. Solo desde esa comprensión, se puede ajustar nuestra respuesta a las necesidades de estos niños. Con un lenguaje sencillo, lejos de tecnicismos, y complicadas explicaciones teóricas, incluyendo abundantes ejemplos prácticos y descripciones de casos específicos. Hemos agrupado en estas páginas algunas de las preguntas más frecuentes que nos realizan los padres de niños pequeños con autismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.